El Candelight, la séptima marcha en recuerdo de las personas fallecidas por el SIDA. Este memorial es una conmemoración mundial que en más de 52 países representa a una de estas personas. Pónete al Candelight, a este memorial, pónete a los ojos para recordar a quienes ya han partido. Pónete al Candelight, a este memorial, pónete a los ojos para recordar a quienes ya han partido. Como todos los demás, rompe la ciudad comunitaria en VIH-SIDA hasta la prueba de coordinación dominicana. ¡Pónete! 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 La última marcha, Candelight, en recuerdo de las personas fallecidas por el SIDA. Esta marcha, en países de los cinco continentes, recuerda a las personas que han fallecido a causa del SIDA, que los de cada vez ya han aparecido. Se vio con esta camisita de colisiana. ¡Jajaja! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!